muy buenas gentes de youtube hoy estamos jugando skyward como siempre y pues comencemos una partida a ver qué tal nos va y ya comenzamos y vamos a ver si viene aquí ando algo lento y hago algo estúpido es porque estoy drogado y tengo toda la confianza a decirlo porque nadie me conoce salvo amigos que tengo que siempre me miran así que si hago alguna no como les decía si hago una pendejada entonces de qué mierda está hablando así estaba en que tengo la total confianza porque sé que nadie le va a decir a nadie conocido puedo hacer lo que se me dé la gana grabar y decir lo que sea y igual youtube no va a cerrar mi cuenta porque son unos hijos de la remil puta igual que este cabrón que se me vino este hijo de puta que los dos se me vienen siempre en esta partida en todo este este rato que voy a jugar con que ganar por lo menos una partida así así que está por los ojos no no miro bien es que estamos en septiembre sin falta pero que hijo de la remil puta en esta tengo que ser demasiado veloz pero que editaré este vídeo cuando no maldición creo que editaré a la mierda casi me gusta uno hijo de puta porque tan siquiera si no gano tan siquiera matar a uno ese va a ser el objetivo matar a uno y este vídeo quizás lo voy a editar otro día porque así no creo que lo edite uno creo que se me quiere venir con una perla es hijo de puta es que soy muy lento otro es que se me quiere venir o no sé o que hijo de puta y hijo de ay ya me mató ya me mató no 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 me tengo que uy esa buena táctica uuuuuh se ve que se ve que que mierda chicos nunca les recomiendo jugar así ehh bueno vamos a ver la ventaja que también tengo es que este canal no tiene ni vergas de vistas a la mierda que ya se viene este hijo de puta a la mierda a la mierda a la mierda hijo hijo de puta hijo de puta caete uuuuuh creo que me lo van a contar que mierda no se murió uuuuuh solo queda uno podría 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 oh ya lo vi ya lo vi y no 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 ah que mierda yo pensé que estaba estaba bubeado o algo por el estilo pero ya se me va a venir la puta barata del siglo 25 que no tengo huevos no tengo huevos ahí ya hay huevos ajá hijo de puta ajá voy a querer tocar las pelotas oh porquería quiere hacer una base toda ratenga tiene 26 ganadas así que yo tengo más experiencia pero no no sé que mierda él tiene más experiencia creo que yo tengo más experiencia que él y que pendejo y entonces podría ganarle pero él tiene ventaja que que yo estoy drogado y él quizás ha de ser un niño un hijo de puta que también eh ah que mierda que mierda vamos a ver vamos a ay hijo de puta muérete muérete que joder la mierda mi puta ah por el distraído por el pendejo ahhh vamos a intentar ganar esta también así porque creo que me estoy acoplando un poco al al que que mierda pero que hijo de la remil puta que joto de mierda que si te me vas a bajar me vas a bajar por los huevos puto de mierda perra 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 oh que se me viene que se me viene este hijo de la remil puta oh porque le estoy pegando con esa maldita roca hoy si uno Uno contra uno con este punto Y pues Te me vienes, te me vienes, que me vienes Con esta, ay joder Neta que difícil Es jugar a Minecraft así, así que no sé Quizás le ponga un clickbait al tito Que hijo de puta Este es una de mis Favoritas, así que Vamos a intentar hacer algo bueno Tan siquiera, es que Mierda, es que los colores Se mira mi mierda Soy muy lento, creo que tengo Cosa buena, ah maldición Porque no se me autoordena el maldito Inventario Vamos a ver Uh, puedo votar De amiguito Drogado, tengo una puntería De águila, coño Uh, puedo aprovechar ahí, una kill Una kill, una kill Uh, de dos, de dos De dos Vamos a ver a qué, cuánta vida Oh, oh, dios ¿Cómo hago, cómo hago, cómo hago, cómo hago, coño? No he salido de mi isla Pero cualquier hotero Uh, uh, oh, sí, sí Puedo llegarle por la espalda Y robar la kill Que mierda Uh, uy, 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 uy Puedo ganar, puedo ganar, coño Coño de la madre Que te voy a ganar Puto de mierda Gané la maldita partida Lo raro es que puedo monetizar estos videos Donde insulto bastante Y en mi otro canal de tops Eh, es difícil que monetice un video Porque Eh, dicen que es un contenido Al cual Los anunciantes Que mierda No puedo hablar así Pero es un contenido A ver, qué hijo de puta Hijo de la remil Puta Es que sí Uh, le pegué en el aire Le pegué en el aire Qué mierda Qué estúpido Ay, qué No fue épico Eh, estaba Ah, sí Que en el otro canal No me dejan Monetizar algunos videos Por el tipo de contenido Que dicen que es violento Pero En este canal Digo unas boludeces En cambio en el otro Es el canal más serio Que tengo Eh, no es un canal Donde haría esta 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 estupidez Pero Bueno, eso no importa Como ya dije Aquí nadie me conoce Vamos a ver También encontramos Una pechera O esto Bueno Vamos a ver aquí Muy bueno Al saber que solo quedan dos Y que de esos dos Yo tal vez puedo ganar Qué mierda Oh, oh Me estoy tirando flechas Con el culo Jeje Jeje Ay, qué mierda Pero no Este Si me hago famoso Este puto video Va a quedar Va a quedar marcado No Si me llego a ser famoso Algún día Este Este video Me cagará Pero igual Para ese entonces Creo que me valdrá verga Me salieron muy buenas cosas Muy, muy Pero Uh, qué mierda Muy buenas cosas Y Así que puedo romperle el orto Cualquier Hijo de puta Vamos a ver Vamos a probar con un elite Un elite Que también anda bien armado Pero qué hijo de puta ¿Por qué no? Ah, ah Vamos a ver Quién pelea mejor Quién pelea mejor Una rata Oh, otra rata Ah, hijo de puta Uh Eso fue potente Eso fue adrenalina Pura Vamos a buscar Ratita No se fijó Me puede matar Me puede matar Pero lo maté yo Esto Esto es la hostia Tío Estoy hablando Pura mierda Pero Esta mierda Qué mierda Hay alguien cerca Hay alguien cerca Oh, alguien está comiendo aquí cerca Puede estar arriba de mí Hijo de puta No, no, no Qué susto Qué susto, güey No, güey Yo estaba ganando Bueno, espero les haya gustado Este raro video Sinceramente no tenía nada mejor Que hacer Y no sé aún si lo subiré Porque Cuando ya ande normal No creo que quiera subir Esta pendejada Pero Depende de la situación Lo subiré Así que Si logran ver Si alguien mira este pinche video Porque Casi nadie mira mi video Así que Suscríbanse Y compartan Que cada vez vienen más pendejadas Aunque a veces Tardo mucho en hacer videos Hasta la próxima